Tu belleza inexplicable me atrapó Tu forma de ser también me conquistó Ahora sé que ya no puedo estar sin ti Esto es para siempre, no puedo jurar Como loco estoy, no puedo ni dormir Me quitaste el sueño, ya no quiero estar Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Yo ya no quiero estar nunca más Solos poder escapar a otro lugar Donde no haya nadie más Y en soledad Juntos poder disfrutar De amor De amor De amor Incontrolable es este amor Incontrolable es este amor Dice Ey, chica a la playa que vaya No te olvides de ponerte la bikini a rayas Ey, chica a la playa que vaya No te olvides de ponerte la bikini a rayas El verano comenzó con toda la onda Si a la playa que vaya Si a la playa tú te vas Quiero que te pongas La bikini a rayita que te queda tan chiquita Que cuando tú te la pones Tu carita y tu piel me van a matar Los muchachos en la arena no dejan de mirar Tu linda cinturita Tu linda Y dice Ey, chica a la playa que vaya No te olvides de ponerte la bikini a rayas Ey, chica a la playa que vaya No te olvides de ponerte la bikini a rayas Eso es ¡Ey, ey! ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! ¡Por favor! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Muchas gracias ¿Cuáles son las situaciones tienen en los próximos días? No, no, ahora vamos para el interior Que tenemos una girita para algunos boliches Y tenemos un par de fiestas ahí en Paisandú Así que nada, vamos a estar yendo por ahí Y después a la vuelta nada Preparar los temas que están quedando preparados Para ver de sacar el disco Quienes quieren contratarlos para cumpleaños Para lo que sea Divorcio o billagüe Que te llamen a vos, Lu Que te llamen a vos, vos le pasas el teléfono Ahí está un mensaje diciendo Vos te contrataron Perfecto 0982377 Después hablamos de... Sí ¿De qué? Bueno ¿Cómo? Repetí el número Yo me sentí mal, no sé Hablando de la producción discográfica ¿Cómo vienen? ¿Cuántos temas tienen? ¿Cuántos estarían faltando? Mirá, hoy en día tenemos Dos, tres, cuatro Dos seguros Dos seguros Y uno, uno la búsqueda Para grabar las voces De dos temas Y después hay otros más Así que van a ver Son cuatro los que hay Perfecto Si lo quieren hacer ellos lo hacen Si no lo llevo Porque vieron que hoy en día cambió todo Bueno, hasta en eso nos tenemos que Que ayornar a eso también La palabra de los temas Radio Está bien Bueno, bien Yo quiero, perdoname, Coco Agradecerle a toda la banda de músicos Nuestros músicos Gracias Fabián, Mauri, Néstor, Julito, Diego Vamos a agradecer De acá para allá, ¿no? No, Martín también Lo que pasa es que Martín menos Fijate si haré alguna nota Qué tremendo Bueno, ¿cómo es la coreo? Vamos a hacer esto Esto con piernita izquierda Todos tienen la misma izquierda ¿Pato vos tenés la izquierda? ¿Vos sabés que me siento como... Dale, dale Está insoportable con el saco ¿Lo compraste, chico? No, me lo trajo el pato y no... Ahí va Yo quiero que la tengo ¿Vos la tenés? Es como cuando me hizo un penal Izquierda Pierna izquierda adelante Y hacemos Soy una... Vos, atrás Pará, porque si no canta nadie Es una cagada esto Tú la hacías más acá Pará, vamos de vuelta Dice Soy una bola de nieve Me derrito en tu piel Si me tienes Nena, dame tu amor Mira que yo Cuidaría de tu corazón Son, son... ¿Lo tiene? El son son lo metí yo El nuevo, de la versión nueva Sí, me encanta La versión 2020 Dale ¿El coco? Yo le robé todo Incontrolable ¿Cómo, cómo? La incontrolable ¿Cómo, cómo? La incontrolable ¿Y qué le son? Furia Furia ¡Eso es! ¡Váilalo un hijo de la así! Con la incontrolable Te va a bailar A la chica del liceo creo que la quiero Se sienta en mi banco y me tiembla a los pies En el recreo yo me desespero Si la veo abrazada y en los besos con él Siquiera me puedo concentrar En mi vida todo me sale mal Ni el profe hoy ya me avisó Ni en el que estudiar Libros yo no quiero más Solo quiero amar Y de tu boca un beso rojo Soy una bola de nieve Me derrito en tu piel si me quenes Ni nada me tu amor, mira que yo Pidería de tu corazón Soy una bola de nieve Me derrito en tu piel si me quenes Ni nada me tu amor, mira que yo Tenería de tu corazón Y bailando bailando Con la furia La incontorable cachorro A la chica del liceo creo que la quiero Se sienta en mi banco y me tiembla a los pies En el recreo yo me desespero Si la veo abrazada que los besos con él Hoy ya me avisó Ni en el que estudiar Ni en el que estudiar Libros yo no quiero más Amar Y de tu boca un beso rojo Soy una bola de nieve Me derrito en tu piel si me quenes Ni nada me tu amor, mira que yo Pidería de tu corazón Soy una bola de nieve Me derrito en tu piel si me quenes Ni nada me tu amor, mira que yo Pidería de tu corazón Ni en el que estudiar Pidería de tu corazón Soy una bola de nieve Mi derrito en tu piel si me quenes Ni nada me tu amor, mira que yo Pidería de tu corazón Ídolo Gracias ¡Grande!